Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver la Pokédex de Pokémon Let's Go Pikachu completa. Una vez la hayamos completado, vamos a las oficinas de Game Freak en Ciudad Azulona a hablar con el director del juego. Una vez aquí, nos dará este diploma como recompensa. También recibiremos el amuleto Igis que nos ayudará a capturar Pokémon Mario Color. Bueno, pues vamos a echarle un vistazo a la Pokédex completa. En este juego podemos encontrar un total de 153 especies de Pokémon. En la Pokédex podemos encontrar el número del Pokémon, su diferencia de género, el tipo, la altura y el peso, una descripción del Pokémon y algunas cosas más como su forma lola si el Pokémon la tiene como es el caso de Rattata. ¡Gracias! 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 Si hemos atrapado el Pokémon en su versión variocolor, también aparecerá en la Pokédex. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Y los últimos Pokémon son Meltan nivel metal. Para conseguir a Meltan tenemos que jugar a Pokémon GO y transferir un Pokémon a la Switch. A cambio recibiremos una caja que al abrirla podemos capturar a Meltan. Solo podemos evolucionarlo en Pokémon GO pero luego podemos transferirlo al juego de Switch. Y eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Dale a like y comenta cuál es tu Pokémon favorito. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Dale a me gusta, suscríbete y sígueme en Twitter, Facebook o Instagram. ¡Gracias!